La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al mal tiempo buena cara Y todo pasa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Para Llegó la vida, mira ¡Ahora! 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, he ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto. La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido. Eso es el perdón, recordar sin dolor. Agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Ríe, llora, ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda. Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda. Ríe, llora, ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda. ¡Azúca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sonora Dinamita, sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!